Noticias, volvemos al hospital de Kennedy en Bogotá con la sorprendente historia del joven hincha de fútbol que sobrevivió a una golpiza de fanáticos de otra barra. Tras una serie de cirugías y cuidados especiales por parte del equipo médico, sobrevivió. ¿Cómo se encuentra hoy ese joven? Carlos Albino, volvemos con usted. Andrea, buenos días. Este sorprendente caso, bueno, el joven Harry, paulatinamente se empieza a recuperar todavía, no ha recuperado su habla, sin embargo ya camina, pues cuando ocurrió este lamentable hecho no lo hacía. Me encuentro con la mamá de Harry, ¿qué fue lo que pasó? Aquí tenemos a Harry también, ¿cómo sucedieron los hechos? Eso fue el 25 de noviembre que me lo aporrearon, me le pegaron durísimo, durísimo. Él se le dañó la bicicleta, los del otro equipo aprovecharon que él estaba solito, lo cogieron, le pegaron entre siete muchachos, solo pata y con un palo de esos que suben los carros a los andenes, con ese palo le pegaron más que todo en su cabecito. Y pues yo le doy muchas gracias a mi Dios, a la Santísima Ergen y a las manos del doctor Savera, que él fue uno de los que me recuperó la cabecita de mi hijo. Cuando le dicen que... Para que él volviera a caminar, volviera... Cuando le dicen que tiene que quitarle parte del cráneo, ¿cómo fue su impresión? ¿Qué pasaba en ese momento? No, eso fue muy terrible, muy terrible, pero la fe es muy grande y las manos de un médico maravilloso. ¿Cuáles son las sensibilidades que ha podido recuperar Harry? ¿Ya puede caminar? ¿Qué más puede hacer que antes no podía hacer? No, él ya, mi Dios es tan grande que él ya come solito, ya se baña solito, ya se viste solo. Antes no podía hacer. Muchas cosas que él no las podía hacer, él ya va muy bien, él ya baja las escaleras solo, ya la recuperación de él ha sido maravillosa, gracias a mi Dios, a las terapias y a los médicos del hospital de Kenia. Harry, saluda a la cámara, él entiende lo que estamos diciendo, saluda a la cámara, todavía no ha recuperado el habla, pero me encuentro con el médico neurocirujano, quien ha seguido el paso de Harry. ¿Dónde está esta otra parte del cráneo y luego va a recuperar nuevamente la forma de su cabeza? Harry fue ya un procedimiento que conocemos como cranectomía descompresiva, que consiste en retirar un fragmento grande del cráneo. En ese momento está alojado debajo de la piel del abdomen y lo que sigue en efecto es reposicionarlo en su cabeza para que no solo tenga la forma normal, sino que se eviten complicaciones a largo plazo. ¿Estos casos son muy comunes acá en el hospital de Kennedy, doctor? Pues desafortunadamente sí, desafortunadamente ingresan muchas situaciones, tanto de violencia como de trauma por accidentes de tránsito, que nos llevan a tener que realizar esos procedimientos. Desafortunadamente no todos tienen el desenlace de Harry. Bien, muchísimas gracias. Harry se recupera satisfactoriamente a esta brutal agresión de parte de la intolerancia, lo que es la intolerancia de los hinchos. La información que tenemos del hospital de Kennedy, Carlos Arturo Albino, Noticias RCN. Carlos, gracias.